y te repite ya di, comienza, comienza Buenas tardes compañeros y profesoras yo te voy a hablar sobre el Museo María del Verdad es un feliz español nacido en Polanco en 1830 más importante el tránsito del costumbrismo a regionalistas eso quiere decir que fue una época donde hubo un cambio generacional en lo que corresponde a la literatura durante el siglo XIV XIX se ponen a estar en el principio de la religión pasó sus primeros pasos hasta Ander ingresó en el Instituto Castablos donde empezó su segunda enseñanza teniendo título en 1850 en 1864 comienza su vida literaria con la publicación de la novela escena montañosa que era un un laboratorio del tipo mentario bosquejo creado por él en su etapa universitaria también contrabajo un patrimonio con doña Leodora de la divilla en el año 1869 en el año 1897 fue elegido por la Academia Española y dividido número uno empezando su discurso de ingreso sobre la novela original la obra cumbre de la cuchera que es una situada en un punto interno entre el campo y la ciudad dirigida a un público burgués donde se hacía una crítica a lo que se envía en esos años diferenciando lo que eran las dos sociedades los burguéses y la persona normal se simplifica la decisión del contundismo a realismo Freda hizo un usuario a un estilo para describir la identidad catámbrica frente a lo castellano dependiendo los valores que se consideraban exclusivos para los burguéses en esa época gracias gracias